Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos al que creo que va a ser el capítulo final de nuestra serie de Bloodstained. Bueno, aquí estamos con Miriam, como veis, tengo un juguetito nuevo, amigos. Efectivamente, he estado, bueno, sobre todo, sobre todo, explorando el mapa, ¿vale? Porque quería, bueno, ya sabéis que uno de los objetivos que me había marcado al traer la serie al canal es completar el mapa al 100%. Lo llevo al 99,70 y he revisado todo por todos los lados y, bueno, me está informando, al parecer el juego sufre de algunos pequeños bugs, ¿vale? Que no te llegan a marcar algún porcentaje en algunas habitaciones. Es posible que mi partida sea de esas. Bueno, a ver, pasa una cosa muy curiosa, ahora lo explicaré cuando vayamos, no sé si de aquí se va a poder ver. Bueno, en esta habitación de aquí, veis como si no estuviera explorada. Sí que lo está, pero por algunas tienen razón, con las distintas actualizaciones que ha habido, pues parece que se ha quedado bugueado. Y me parece que no me va a marcar a mí el 100%, aunque lo tenga, realmente. Tengo todo el mapa explorado, además, comprobado con otra persona que sí lo tiene al 100%. Y no me falta nada más que dirigirme aquí, ¿vale? Y aquí, en esta habitación, el enfrentamiento final. Pero ya sabéis que antes tenemos una cuenta pendiente que en el capítulo de ayer nos humilló el Primo de Alucard, más conocido como Ode en este juego. Yo, bueno, le he llamado desde el primer momento el Primo de Alucard. Os voy a explicar la técnica que tengo para enfrentarme a él, ¿vale? He decidido cambiar un poco y prepararme una pistola, la culebrina, ¿vale? Pero utilizando una munición que se llama vara de diamante, que nos da ataque 200, ¿vale? No solo eso, sino que la pistola tiene un índice de fuego muy bueno, lo vais a ver, ¿vale? Mirad. Ahí le he podido meter casi mil puntos de daño. Bueno, él tendrá resistencia, casi mil puntos de daño. Sé que este enemigo tiene unos 10.000 de vida, entonces esquivar mucho, intentar mantenernos lo más lejos posible de él, siempre disparándole. Y, bueno, con nuestra arma secundaria, bueno, esta distincial que me gusta, que ya sabéis que me gusta mucho, ¿vale? Vamos a empezar equipándonos para el combate, ¿vale? Es imprescindible que llevemos con... Mira, lo vais a ver aquí en equipo. La bala de diamante, porque la bala de diamante en el arma culebrina, bueno, cualquier pistola prácticamente hace una barbaridad de daño. Pero es que el tener el sobreo reciclador, que os acordáis que los tuvimos a base de hacer las misiones de la mujer que hay que darle a comer, ¿vale? Nos permite que no se termine la munición. Es decir, yo llego, por ejemplo, aquí a Johannes, le digo que me fabrique munición de diamante, por ejemplo... Aquí está. Vale. Con eso tendría ya 18 balas, ¿vale? Y yo me pongo a disparar y veis que no baja el indicador. Es como si tuviera munición infinita de diamante, que quita una barbaridad, ¿vale? Pues eso. Con esta técnica nos vamos a enfrentar a él. Aparte, aparte, vamos a equiparnos con... Tengo aquí una prenda que se llama prenda de coronación, que la he fabricado también a base de conseguir ingredientes. ¿Vale? Nos sube bastante la defensa y bastante el ataque. El anillo crítico para que aumente la probabilidad de los golpes críticos y le hagamos mucha pupita, ¿vale? El anillo de apuesta lo vamos a quitar y nos vamos a poner por aquí... Tenía yo uno muy bueno que era... No. Todavía mejor. A ver, por aquí tiene que estar... He dado un ataque... Este. El anillo de trasumante. Es el anillo que aumenta la potencia de ataque en proporción al porcentaje del mapa. ¿Vale? Nos baja la suerte, pero nos da absolutamente igual. ¿Vale? Y en Blue Fanda, si queréis, nos podemos poner la de Talismanes. Que, bueno, nos sube un poquito... Nos baja un poquito el ataque, pero nos sube la defensa, que eso está bastante bien. ¿Vale? Y por último, aquí, al bueno de Johanes, le vamos a decir que había una bufanda que creo que nos podía fabricar... ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? La del arcoiris, pero nos falta una cachemira. Bueno, vamos a ver si tengo por aquí para desmantelar algo que nos dé la cachemira. A ver, cachemira, cachemira... Necesito cachemira. A lo mejor en alguna otra bufanda... No. A lo mejor en alguna armadura... Cachemira... Y por aquí cachemira... Si no... Bueno, nos vamos a ir con esta misma bufanda. Mira, cachemira. Ah, pero claro, tengo que... Para eso tengo que... Ja, ja, qué cachondo. Para eso tengo que desmantelar la prenda de coronación. Son unos cachondos estos. Y me cuesta 22 de Alcagest. Pero tengo una idea. Tengo bastante dinero. Y tengo cositas por vender. Vamos a ver si puedo comprar una prenda de coronación para desmantelarla. Vamos a ver. Tengo 21.000. Vamos a ver lo que cuesta la prenda de coronación. Lo primero. Prenda de coronación. Vale 25.000. Vale. Necesito vender por valor de 4.000. Vale. A ver, algún fragmento por ahí. Mira, los murciélagos estos. Hacer puñetas. El surique puedo vender uno. El saltado de la pautica que se va a hacer puñetas también. La ranza también. El hacha también. El hachazo también. Todo esto, todo esto. Si es que luego realmente no lo uso. O sea... Las raferales... Vale, ya tengo. Compramos. No. Compramos. Eso es. Vamos a comprar la prenda de coronación para desmantelarla. Ahí. Vale, perfecto. Nos quedan 1.600. Vale. Y ahora necesitamos comprar Alcagest. Que vale 800. Y tengo que tener 22. Vale. No tengo. Vale. Bueno, pues vamos a vender más cosillas. Tengo bastantes cosillas para vender. Por ejemplo, aquí hay un... No, pero vamos a por las cosas importantes. Que son los materiales que lo que da dinero vendiéndolo. Mira, por ejemplo, tengo un mitril. Puedo vender 5. Bien. Puedo vender... 5 de estos. 4 platinos. Carmesita. Esa de momento no la voy a vender. Algodón. Cañamo. Lana. Seda. Que se mira nada. Noal. Bueno, ya está. Suficiente. Compramos ya el Alcagest. Necesito 22. Suficiente. Vale. Bueno, pues venga. Vamos a hacer la operación que os he dicho. Todo esto es para preparación con el... Con el combate que vamos a echar ahora con el primo de Alucard. ¿Vale? Fabriquemos... Una bufanda. ¿Era multicolor? No. Era bufanda... Del arco iris. Vale. Me falta una cachemira. Vamos a desmantelar. ¿Dónde estaba la prenda? La prenda coronación. Vamos a desmantelar una. Vale. Vale. Ahora. Ya está desmantelada. Ya podemos... Aquí está. Fijaos, ¿eh? Que pedazo de bufanda. Vale. Perfecto. Vamos a preparar cosillas también para el combate contra el primo de Alucard. A ver qué tenemos por aquí. Los macarrones gratinados. Un par de platos. Aunque seguramente no me van a hacer falta porque tengo bastantes. Y tengo también pociones de vida. Venga, suficiente. Vale. Vamos a revisar el equipo. El equipo... La prenda coronación. El anillo de los críticos. Transhumante. Y la bufanda. Acroiris. Ahí está. Además me da muchas resistencias también. Defensa 103. Ataque 245. Vale. En fragmentos. Vale. El dragón. Que está muy bien. El acelerador. Que lo necesitamos. Los cinceles. Vale. Este está muy bien. Aumenta la velocidad de ataque del arma. ¿Vale? Entonces, de momento, eso me lo voy a dejar. ¿Vale? Porque nos permite disparar muy rápido. ¿Vale? Así que estupendo. Venga. Yo creo que así va muy bien. Como no podemos guardar. Lo vamos a hacer aquí. Vale. Y 99,70. Ojalá no se me haya bugueado la partida. Y pueda completar el 100% del juego. Bueno. En realidad. El objetivo. Una vez acabando con el primo de Alucard. Y completando el juego. El objetivo de la serie está hecho. Porque yo os dije que quería completar el 100%. Y si por causas ajenas se me ha bugueado. Pues bueno. No te dan ningún trofeo. Ni te dan nada en especial. Si lo pasa. Simplemente pues eso. La satisfacción de haber completado el 100% del juego. Mirad. ¿Veis lo que os decía? Aparece. Ahí en negro. Donde está. Justo donde está brillando el cuadrado verde. Arriba hay un cuadrado negro. Pero está explorado. Pero no me cuenta como tal. Eso es porque se ha bugueado la partida. Por cierto. Estuve también subiendo un poco de nivel. Pero no mucho. No creáis que me he subido. Estoy en el nivel 57. Según dicen. El nivel para ventajas tremendas. El correcto. Sería más o menos un nivel entre 60 y 70. Pero bueno. Llevamos el pistolo en este. Y creo que no nos va a dar la lanta. Venga. Entremos chavales. En este combate. Es importante mantener la distancia. Como veis. Con el acelerador. Le podemos evitar bastante. Bueno. Ahí nos para el tiempo. Eso no podemos evitarlo. Y estos cristales que nos va a lanzar tampoco. ¿Vale? Nos hemos comido 400 de daño. Eso es. ¿Veis? Manteniendo la distancia con él. No hay problema. Uf. Ahí me ha llegado un buen viaje. El inventario. Un arroz con el hizo del mar. A ver si tengo algo por aquí. Que no haya comido nunca. Mira. Pasta carbonara. Bien. Eso es. Bien. Los críticos. Se tienen que notar. Eso es. A distancia está perdido. Toma. Eso es. Lo importante es que. Eso. Evitar la bola y los golpes que da con su espada. Que da mucho seguido. O lanzándonos una especie de láctea de hielo. Venga. Vale. Estamos poniendo pinos. ¿Eh? Quieto. Ahí va. Cuidado. Cuidado. Oh. Se nos pone el tom, tom. Dos. Mira. Y... Subtiente. Venga. Hacer puñetas. Hacer el primo alucard. Después de todo no ha sido tan difícil, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Después de todo no ha sido tanto. Bueno. Pues ya tenemos al primo alucard por medio. Vamos a ver ese fragmento que nos ha dado. Que se llama freno temporal. Proyecta un campo que detiene el tiempo. Esto tiene que estar bastante chulo, ¿verdad? Vamos a ver. Esto lo tenemos explorado. Vamos directamente ya. A esas cuentas con nuestra coleguilla, ¿eh? De mi. Vale. Según esto. Está ahí. Además tenemos un punto guardado. Vamos a probar el campo este. Anda. Mira. Fijaos en lo que quito con los críticos, ¿eh? 400, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Perfecto. Vale. Puedo ir por ahí. O puedo bajar. Bajemos. Joder. Es que he pegado unos trallazos el pistolo en este. Han merecido las misiones. No sabéis lo pesado que se me hizo. Lo de darle de comer a la mujer. Que no hace más que pedir platos. Como si no tuviera film. Pozo sin fondo. Y... Increíble, ¿eh? Ha merecido la pena, ¿eh? Bueno, eso... Sí. No va a hacer falta. Para ahí. A ver. Y luego, ¿para qué? Aquí ya no nos va a hacer falta. El suelo temporal le vamos a probar. Pero yo me voy a poner... Porque me gusta mucho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los cinceles, tío. Esto ha sido... Vale. Lo voy a necesitar. Mierda. Esto ha sido... Esto de los cinceles ha sido el descubrimiento, ¿eh? Ahora. Vale, ahí tenemos el punto guardado. Va a tocar ya echando cuentas... ¿Eh? Va a tocar... Toca ya echar cuentas con Dominic. Y el primo alucard, después de todo, no ha sido para tanto, ¿eh? Bien preparados. 99,70. Bueno, vamos a ver. Frío temporal. Esto lo voy a cambiar por... Tú, 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 tú. Venga. Echamos cuenta con Dominic. Espérate. Fragmentos. Me gusta la acelerada. Hasta Gremory me falló. Alfred temía lo que podías hacer con los fragmentos, pero yo no. Mírate. ¿Es eso lo que querías, el cristal? Nos traicionaste, Dominic. Ah, no creas que soy desagradecida. Tengo que agradecerles a ti y a Johannes por transmitirme la sabiduría de los alquimistas sin ser alma a controlar los fragmentos. Fragmentos que, según recuerdo, me diste por decisión propia. Tu sacrificio se convirtió en mi fuerza. ¿Por qué haces esto? Porque los demonios aparecieron otra vez y Dios se quedó en silencio nuevo. Mientras masacraron a sus siervos uno por uno. Así que empecé a preguntarme qué pasaría si Dios no existiera. ¿Qué pasaría si el señor al que adoramos y le rezamos fuera una farsa y nuestra fe se alimentara de algo innombrable y abominable? Si es así, renuncio a todo esto. Dios puede pudrirse. Decidí buscar un poder mayor. El poder de matar dioses. Bueno, se la sube la cabeza a esta. ¿Sabes cuánta gente murió a causa de eso? Merecía morir porque eran débiles. Y habrá más hasta que obtenga lo que quiero. ¿Todo este desastre no fue suficiente? Si la última invocación hubiera sido suficiente, no hubiera tenido que traerte aquí. Buscas a un demonio más poderoso. El cristal de Gebel no alcanzó para invocarlo y por eso necesitas el mío. ¿Eres astuta? Me gusta eso. Pero tu cristal era demasiado limpio y puro. Por eso me aseguré de que obtuvieras fragmentos si te acostumbraras a la energía demoníaca. Así, Gremory podría poseerte cuando la batalla con Gebel te debilitara. Si Zangesu no me hubiera traicionado, hacer lo correcto no es una traición. ¿Sabes qué? Nunca pensé que me corralerían así. No me dejas atracción que jugar mi última carta. Usaré el cristal y el Liber Logite para invocar a Bael, el demonio supremo. ¿Sabes lo que te sucedería? ¿Lo sabes? No, así que te lo diré. Hay un motivo por el que Gebel sobrevivió hace 10 años. ¿Qué tiene que ver él con esto? Lo llevaba la sangre. Era un exorcista como yo. Nuestra sangre anuló la corrupción del cristal y le salvó la vida. Y ahora lo superé. Controlo el cristal mediante las escrituras enocianas. Puedo invocar a cualquier demonio, por más poderoso que sea, aunque no pueda mantenerla aquí para siempre. Pero el proceso debe ser lento, porque veo que la invocación no se completó. ¿De verdad crees que puede detenerme antes? Claro que sí. No entiendes para qué sirve el poder. Lo usas con estupidez y arrogancia. Y ahora pagarás el precio. Bueno, bueno. Uy, solo me ha quitado uno. A ver si ahora resulta que vas a ser un a dos nadie. Toma. Uh, criticazo de 320. Toma, otro. Otro. Dolosa. El primo de Alucard es más fuerte que tú. Anda, tienes un dragón también. Muy bien. Pero el mío es más chulo. Aparta, sin vergüenza. Sí, te mueves muy rápido, pero... Uh, 160. Uh, cuidado, eh. Se nos pone tontona. Bueno, tenemos aquí un bistec exisito. Uh, qué rico estaba, sí señor. Y esto también. Vale, y ahora algo ligerito. Unas papas. Anda, ¿hasta ahí llega el dragón? ¡Arrugen! Bueno, 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 bueno. ¿Dónde estamos? Anda, este es el demonio que he invocado a nuestra amiga, eh. Pues al demonio le vamos a pegar cuatro tiros. Si es que atino a darle. A ver, a ver. ¿Qué tal si este es el dragón? ¡Oh, más! Quita menos. Es increíble, eh. Este jefe final quita menos que el primo de Alucard, eh. Bueno, vamos a echarnos Eter, que estoy flojito de... Mira, una pinza. Me voy a comer dos. Eh, Eter elevado. Ahí no te he metido de milagro. Lo veo muy facilón, eh. Esperaba un enemigo final, no sé, más complicado que el primo de Alucard. Pero como el primo de Alucard, como el primo de Alucard, ninguno, eh. Bueno, ahí no le doy. Estoy sin metas. No pasa nada. Te pego de tiros. Tiene bastante liga, eh. Le he metido ya bastantes golpes. Eso es. Aquí. Cuidado. Y tengo algo por aquí que no me había comido anteriormente. No sé, es otro. Sí, muy espectacular y tal, pero... Tiene mucho aguante, pero... No me parece nada del otro mundo, eh. A ver, a ver, a ver, a ver... Vamos, ¿por dónde vais? Venga, subimos la vuelta al escenario. Anda, mira, aquí me puedo subir, ¿no? Vale, para dispararles. Para llegar mejor. Solo queda esta cabeza, la de la rena. Destronado. Dominic, podría haber hecho mucho bien, pero... Lo sé. Espera, el libro es lo que hay. El libro que inició todo. Caras con él. Lo mismo que trataba de hacer el amo. Antes de morir, trazó letras senokianas en las debilidades estructurales del castillo. Usaré el libro para realizar un ritual en el centro del castillo. Así se activaron las escrituras senokianas y enviarán al castillo y a los demonios al lugar donde vinieron. Alfredo, eso es lo que trataba de lograr a Alfredo. Sí, mira, parecía al principio que Alfredo era de los malos, sino... En cambio, fijaos, Dominic. Aunque yo ya lo dije hace bastantes capítulos que hacía cosas muy raras esta mujer. Debemos comenzar. Atrás, Miriam. No, 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 no. Se terminó. Sí, salvaste el mundo otra vez. Pero con muchos sacrificios. Gebel, Alfred, Zangetsu... El destino de Gebel estaba decidido. No podrías haber hecho nada. Y el maestro y Zangetsu tomaron sus propias decisiones. Lucharon con valor y orgullo por lo que creían. Son vidas que merecen celebrarse. Es cierto, y aún hay demonios por el mundo. Nos lamentaremos después, cuando terminemos de eliminarnos. Recordé algo. El maestro observó cómo retrasaba la corrupción de tu cuerpo y sugirió algunas mejoras. Creo que tal vez pueda detener el avance del cristal para siempre. ¿En serio? No puedo prometer nada, pero sí, creo que sí. Gracias, Johannes. Y a ver lo posible para no decepcionarte. Vamos, volvamos a casa. Bueno. Bueno, amigos. Bloodstained, Ritual of the Night. Bueno, sinceramente, un juego que a mí personalmente me ha encantado. Le habré echado unas 23, 24 horillas para conseguir todo. No he conseguido el 100% de los objetos, ni el 100% de las armaduras, ni nada. No son necesarios, realmente. Bueno, pero si alguien quiere primerlo al máximo. Sí hemos conseguido el 100% de lo del mapa. Bueno, no sé si ahora nos permitirá, tras los créditos, continuar para terminar de hacer pequeñas tareas o lo que sea. Muchos juegos pasan, no lo sé. Lo veremos a continuación. Y por mi parte, sinceramente, mi más hiciera opinión. Esto es lo más parecido a Sinfonia de Nights que nos podemos encontrar hoy en día. Un auténtico juego muy bueno, juegazo. Muy entretenido. Con un montón de cosas, un montón de mapas por explorar. Muy adictivo. Muy inviciante. Grandes combates, grandes momentos contra grandes jefes. El primer enfrentamiento contra Zangetsu, lo recuerdo como muy bueno. Y un juego que permite, pues eso, explorar mucho el escenario buscando objetos, buscando cómo avanzar. Porque hay veces que te quedas un poco como atascado. No sabes a dónde te tienes que dirigir. Y aún así, un juego que yo recomiendo a todo el mundo, incluido aquellos jugadores que no hayáis probado Sinfonia de Nights. Bueno, personalmente, debéis probar Sinfonia de Nights. Es una maravilla. Podéis echarle un vistazo, lo tengo subido al canal. Pero si queréis algo más actual gráficamente y demás, ir muy del mismo corte, este Brutstein, desde luego, que es una puesta a punto con los conceptos originales de Sinfonia de Nights. En tiempos actuales, recordemos que está, bueno, pues en gran parte del equipo creativo de Sinfonia de Nights, que está aquí. Comenzando por Igarashi, que es el productor, el creador de Sinfonia de Nights. Tenemos también a Michiru Yamane, que se encarga de la banda sonora, que es espectacular. Y, bueno, pues un diseño de escenarios, desde mi punto de vista, estupendo. Por mi parte, nada más. Recomendar Bloodstain. Me ha parecido un juego muy bueno. Bueno, si alguien quiere, como ya he comentado, un juego en dos dimensiones, que actualmente, gráficamente, no desentone, sea bastante pintón. Y, bueno, pues con un apartado artístico muy alto, desde luego que lo recomiendo. Y, amigos, vosotros, suscriptores, bueno, pues dirigidme a vosotros, a todos los que habéis estado apoyando la serie, sobre todo. Gracias por estar ahí, gracias por haber compartido todo este tiempo, hasta llegar a este punto. Yo, muy contento por haberlo completado, sobre todo, habiendo hecho todas las misiones secundarias, habiendo derrotado a los jefes secretos, se encontraban todas las llaves secretas. Bueno, se puede decir que hemos hecho el 100% del juego, se puede decir. Y, ya digo, dentro de unos meses o un año, a mí, yo soy un jugador que me gusta rejugar juegos. Cuando el juego tiene una gran calidad, por supuesto que lo vuelva a rejugar, lo volveré a rejugar probando otro tipo de armas, porque nos hemos enfocado principalmente en espadas. Pero ya habéis visto que la pistola, en el momento que nos hemos creado el pistolón ese con la lluvia, con la munición de diamante, ha sido una lluvia de caos que les pones a los enemigos de una manera que, vamos, ni siquiera el primo a lucar, que yo creo que es el enemigo más complicado del juego, ¿eh? Nos ha suponido, nos ha supuesto, mejor dicho, un inconveniente muy grande, ni mucho menos. Y bueno, nada más, ya sabéis, cuando completamos una serie del canal, pues llega otra. Todavía no tengo muy claro qué hacer, pero bueno, quiero descansar un par de días de Days Gone, que fue un montón de capítulos, luego vino este, bueno, este no ha sido muy largo, han sido 21 capítulos en total. Pero un par de días para ver qué pienso, qué os traigo, con qué os sorprendo. Y mientras tanto, pues os invito a todos que os paséis por el canal, que os pongáis al día, si estáis siguiendo la serie de Bloodstain, hasta que llegue la nueva serie, o que echéis un vistazo a Ministra de la Reproducción, que hay muchísimo material, no solo de este tipo de juegos, tenemos varias entregas de la saga Castlevania, sino de muchos otros géneros, creo que hay una gran variedad en el canal, me siento muy orgulloso de ello, una gran variedad de juegos, y nada más, ya sabéis, yo os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal, voy a dejar los créditos, ¿vale? Si no ocurre nada, pues le pego un corte, para ver qué es lo que hay, y ahora nos despedimos. Bueno amigos, le hemos hecho un pequeño corte del vídeo, para que no os salguéis los créditos, y bueno, veis el típico inicio del juego, modo adicional, modo acometida de jefes, una especie de modo contrarreloj, modo de sonido, para escuchar todas las melodías del juego, las voces, anda, mensaje especial. Y poquito más, vamos a ver, ¿qué pasa si cargamos o no? Pues nos hemos quedado al 99,7, nos pone completado, pero me ha faltado ese 0,30, seguramente, como he comentado, habrá sido, pues que nos hemos dejado, bueno, no nos hemos dejado, no, se nos ha bugueado la partida, porque he comprobado todo, mapa por mapa, y no, parece ser que no, por alguna ser razón se me ha debido buguear la partida, y no me cuenta, no me cuenta todo. Bueno, pues nada, hasta aquí el Bloodstain, ahora sí que me despido amigos, mandaros un saludo, y ya sabéis, no me va a ser de que llegar al canal en un par de días. Cuidado mucho.